¿Qué tal? Si tienes una tarjeta gráfica que te está dando algún inconveniente, pues no la tire a la basura sin antes ver este video. Quizá para alguna persona ya saben cómo solucionar este inconveniente, pero para otras no. Yo voy a partir pensando que no sabe, que no tiene conocimiento alguno de cómo resolver estos inconvenientes que te voy a mostrar que se pueden presentar con una tarjeta gráfica. Bueno, lo que sucede normalmente es cuando está presentando un problema, una tarjeta gráfica, es que cuando empezamos a jugar algún juego o a ejecutar alguna aplicación que requiere de los recursos que tiene nuestra tarjeta de video, en muchas ocasiones la PC se apaga, en otras ocasiones se distorsiona la imagen, presenta varios colores distorsionados, en otras ocasiones se llega a calentar la tarjeta de video. Pero bien, seguidos retiramos la tarjeta de video, voy a mostrar algunos trucos que nosotros hacemos, no trucos porque ya todo el mundo lo hace, sino son mantenimientos. Y lo que hacemos es que tomamos un borrador de leche, de un lápiz o una goma, como le llaman, y empezamos a limpiar los pines. ¿Qué sucede? Que luego de limpiar los pines volvemos a conectar. Esto no es debido porque quedan residuos de acá y no va a funcionar correctamente la tarjeta. Incluso podemos dañar la ranura donde va la tarjeta porque podemos impedir el contacto entre los pines y las ranuras. Lo que yo recomiendo es, luego de la limpieza, es que utilicemos alcohol isopropílico, específicamente mejor con un atomizador, limpiemos bien, y luego pasemos ya sea un hisopo para retirar, y si no, también pueden rociar un poco de alcohol y dejarlo que se seque. Luego cuando se seque, sí, conectarla. Pero ¿qué sucede cuando esto no funciona? Pues cuando esto no funciona, debemos siempre de recordar que hay que hacerle una limpieza a los disipadores de calores. Debemos de limpiar, desmontar todo esto, limpiar los disipadores de calores que no tengan polvo, para que se pueda efectuar el enfriamiento adecuadamente. Pero más allá, vamos más allá, y es cuando está sobrecalentándose la tarjeta. Y con la limpieza normal no bastó. Pues, miren, vamos a retirar este tornillito, y quiero mostrarle algo a todos ustedes, porque sé que le va a ser bastante interesante, para que ustedes vean qué es lo que se procede a hacer, y que muchas veces nos cobran por este servicio cuando nosotros mismos podemos hacerlo. Miren acá. Esto que ustedes están viendo aquí se llama pasta térmica. Esto lo que hace es que logra o hace posible que el calor que emite, la temperatura alta que emite este procesador se disipe hacia acá, y los abanicos, los ventiladores, pues puedan enfriarlo ya mediante estos disipadores de calores que tiene por acá. Cuando esta pasta térmica está seca, esta no está seca, miren, cuando esta pasta térmica está seca o mal colocada, pues suele sufrir de sobrecalentamiento la tarjeta gráfica. Y lo que hace es que se le va a apagar su computador, le va a dar algún error su gráfica, no va a dar video, y lo más recomendable siempre es que este mantenimiento se haga, dependiendo el uso que le den de los recursos que tenga su gráfica, pero yo recomiendo que lo hagan por lo menos una vez al año, que cambien la pasta térmica. En este caso se puede utilizar una de este tipo o de la que vendan en su país, pero que sea de buena calidad preferiblemente, porque esto es como la vida de la gráfica. Aquí es que está el procesador y cuando esto se sobrecalienta, lamentablemente, si la pasta térmica está seca, pues no va a hacer su trabajo. Hay otras ocasiones en las que hay una mala colocación de pasta térmica, por ejemplo, anteriormente, yo destapé esta gráfica y tenía pasta térmica por todos estos alrededores. En este caso se procede también a rociar un poco de alcohol para hacer una limpieza, pero como esta gráfica yo la tengo abandonada debido a que ya el procesador está obstruido, ya no funciona, ya aguantó un sobrecalentamiento muy fuerte y ella da video, pero cuando se ejecutan los recursos que tiene, pues automáticamente ella presenta inconvenientes y apaga el PC. Pero bien, creo que con esto que le he mostrado pueden llegar a solucionar algunos problemas de su gráfica. Ya cuando es el procesador, como en mi caso, lamentablemente no tiene solución con ninguna de estas prácticas. Bueno, mi gente, espero que esta información les sea de bastante utilidad. Así es que estaré con ustedes en un próximo video. ¡Gracias!